En rojo para no pasar a capilla, Raúl Alarcón, 24K Magic. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sobre todo si tú estás bailando en la misma coreografía como las dos parejas atrás, directamente se nota mucho. Bueno, ensayar más, aprender los pasos más, esto que necesitas para llegar a la final, ¿ok? 4,8 para ti hoy. Gracias. Mire, ya estás pensando en la final, ¿eh? Trabajar más, ensayar más para llegar a la final. Y Maytel Montenegro, bajo la atenta mirada de Yamna Lobos, ¿cómo vio a Raúl Alarcón? Raúl, este vibrante trabajo del Bruno Mars con salsa, con pop, me encanta la música además, es muy motivadora y te veías motivado tú también. Solo noté unos pequeños detalles que tienes que cuidar en tu trabajo con la pareja, porque eso es un fiato distinto y es la velocidad con que la tomas y terminas. Ahí, mira el video, obsérvalo, corrígelo. Pero en general eres un bailarín que estás siempre explorando. Siendo un autodidacta de la danza, yo valoro mucho todos los pasos que tú vas ascendiendo en este camino. Tengo para ti un 5,5. Muchas gracias. 5,5. 5,5, una buena nota. Atención que cerramos la nota del público y aquí en el estudio Cristian Natalino nos dirá. Hola Raúl, una buena mezcla de salsa y soul. Interesante, creativo, siendo tu primera incursión en esto, me parece interesante lo que estás haciendo. Musicalmente vi algunos detalles en términos del ritmo, en el comienzo que hizo que quizás no estuvieras a tiempo, pero son detalles y va avanzando y creciendo, por supuesto. Raúl, te quiero poner un 5,4. Muchas gracias. 5,4. 5,4. Jaime, ¿y el público qué nota puso? El público puso un 5,9. Ya, y el promedio final, Jaime. El promedio final, un 5,4. 5,4. Contenta, se veía Yamla, contenta. Quienes nos apoyan aquí en el estudio. ¿Quién más? Mira. ¿Quién más estaba contento? Estar ahí en la tribuna, Jaime. A ver. Yo fui el único que vi un camarón. No, yo también lo vi. Pero no lo dije. Ahí está, porque querían llegar ahí. Te apoyamos siempre, Raúl. Raúl Alarcón. ¿Quiénes son, Raúl? Gente hermosa del circo, así que... Buena. Mucho cariño para ustedes. Los amo mucho. Sí. ¿Les quedó contento con su presentación? Sí, sí. A mejorar, a mejorar todo lo que el jurado nos corrige. Pero feliz, feliz de estar incursionando en ritmos nuevos, aprendiendo coreografía nueva y todo. Así que feliz. Muy bien.